¡Suscríbete! 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 Cero de grita que no va. No te pancha los zapatos de la palla coloran. Actuarte la de grita que no va. No te ventan la prita que no va. Tengo un cerdo de grita que no va. Yo puedo ir con mi palmilla y tragos para pasas. Actuarte la de grita que no va. Que para mi seatta los seros del grita que no va. Actuarte la de grita que no va. Más de pronto en los zapachos que la pelea corona Vamos a ser de ventas de agua Esto es para que los bailes y los bolsas de verdad Vamos a ser de ventas de agua El tipo de que no viste a viento a ti es para gozar Vamos a ser de ventas de agua Es para conseguir, vamos a ser donde viste a que no va Vamos a ser de ventas de agua Para que los bailes y los bolsas de verdad Vamos a ser de ventas de agua Vamos a ser de ventas de agua María Luisa, no seas mala Quédame contigo para la playa María Luisa, no seas malita Quédame contigo para la playa Quédame contigo para la playa María Luisa, no seas malita Quédame contigo para la playa 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 ¡Gracias! 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 Yo repito a los marillero Yo rich Yo repito a los marillero pero ya no estaban aquí, pero más dinero todaверopía estaba y en la castellita retiraron Con la guerra, con la guerra Marilla, meni, marilla más Ya no tengo marillas de marilla Marilla, meni, marilla más Ya no tengo marillas de marilla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!